... Días pasados daban comienzo los actos en honor a Nuestra Señora de Consolación. Tras el solemne de semanas y vigile de oración que da paso a la novena en honor a la patrona de Osuna... ...se sucederán una amplia programación de actividades que concluirá con la procesión de la Virgen... ...el 8 de septiembre por las calles de nuestra localidad. Los actos de la vela se inician el sábado 2 de septiembre con el campeonato de petanca... ...en el Polideportivo Municipal. El domingo 3 tendrá lugar la ruta ciclista y el campeonato de pesca deportiva. Durante esa misma mañana se sucederán diferentes actividades deportivas en la Plaza de Consolación. El miércoles 6 de septiembre tras la entrega de trofeos de las diferentes actividades celebradas en la Plaza del Duque... ...Daniel Mago nos hará disfrutar con su espectáculo. Del mismo modo en la tarde del día 6 tendrá lugar la consagración de los niños nacidos durante el año ante la imagen de la Virgen. En la víspera de la festividad de la imagen de Consolación el jueves 7 de septiembre en la Plaza del Duque... ...y tras el pregón que pronunciará Susana López a las 11 de la noche en la Iglesia de Fátima... ...actuará cosa de dos. El colofón a todos los actos lo pondrá la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Consolación... ...que este año como novedad saldrá de la Iglesia de Fátima debido a las obras que se están acometiendo en la parroquia. La procesión que estará precedida por la representación de autoridades y hermandades de Penitencia y Gloria... ...estará acompañada por la banda de música Villa de Osuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!